Nos conocimos en verano, qué linda que estás Me agarraste la mano y casi sin dudar Nos prometimos casarnos a orillas del mar La casita en la playa y viajar Te olvidaste de mí, ¿qué pasó? Que te fuiste con otro borracho en el bar Despechado tomando fernet Y que ni se te ocurra llamar Porque vas a venir, te conozco, te duele Cuando te ocupe tu lugar Y me escribas pensando en volver Te voy a cantar Ya no me duele Costó olvidarte, activaste tarde Y ahora estoy bien Aunque si vos me respondes Voy a contestarte Ya no te extraño No me hace daño Verte otra vez Que de chongol me queda bien Ya fue Y esto Bauta Ya no te extraño Ya no te extraño Gracias.